Cogiendo impresiones de la ciudadanía, de quienes habitan en este sector, quienes caminan diariamente, para que nos dejan conocer la realidad. El tema es el cuidado de todos, no solamente de las autoridades, pero alguien tiene que tomar la iniciativa. Don Cherry, cuénteme, a ver. Bueno, estamos muy contentos normalmente en los últimos tiempos porque hemos visto un concejal, Valencia, el mono. Es la primera vez desde que yo estuve aquí en este barrio, Cristo del Consuelo, porque es un honor vivir aquí, de que personalmente él ha estado trabajando, metiendo manos, barnizando, porque toda esta obra que estuvo en la intemperie, nunca se le dio mantenimiento desde que se la construyó. La que antes era la poza de la muerte, ahora la poza de la vida, bienvenido sea. Porque este es un prestigioso barrio, Cristo del Consuelo, desgraciadamente estuvo abandonado. Pero hoy por hoy vemos que esto empieza la vida aquí. Aquí en este barrio, aquí justamente con mi amiga, una moradora de este barrio, muy antiguo aquí. Vamos a hacer que participara en nuestra... ¿Me da su nombre, por favor? Carmen González. Doña Carmen González, cuénteme, a ver, ¿cuál es su criterio acerca del trabajo que se está ejecutando en este importante sector? Muy bien, un buen trabajo que está haciendo el concejal Bayron Valencia, porque verdaderamente limpieza mutua que está haciendo ahorita, más para el bienestar de nuestros hijos, porque nuestro hijo a veces ha hecho una fuerte infección, pero gracias al concejal, primeramente gracias a Dios y al concejal Valencia, que a él se está haciendo los trabajos, que sacando los montes, todo eso, y muy agradecida con él. Hay que tener mucho cuidado, hay que solicitar también el tema, el tema de no arrojar, solicitarle a los vecinos, no arrojar desechos al canal, tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay personas, dicen, que se ingresan a este lugar, hay que pedirle a las autoridades, por ejemplo, más control en ese sentido. Sí, se necesita más control, porque sí, verdaderamente hay muchas personas que botan lo que es desperdicio, basura, eso es lo que lo contamina el medio ambiente, y no debería ser así, porque nosotros como moradores tenemos que cuidar nuestro sector, que ahora ha sido la posa de la muerte, ahora es la posa de la vida, tenemos que tener más cuidado en eso, y las autoridades que pongan más atención y mucho cuidado con los moradores que verdaderamente botan la basura. Y en horas de la noche, ¿cómo está el tema? ¿Cómo usted analiza? En la hora de la noche, con normalidad, para qué, sí, hay muchas personas que sinceramente vienen a tomar lo que es en los asientos, pero a veces vienen los policías, los sacan, porque nosotros mismos los sacamos, llamamos a los policías para que ellos vengan a dar una vuelta, porque hay de verdad, hay muchas personas que consumen mucha sustancia, y verdaderamente sí, y a veces hay niños pequeños, que tenemos que ver por nuestros hijos, a los cuales les perjudican a ellos en el tiempo, al pasar el tiempo. Perfecto, muchas gracias, esas son las expresiones de los moradores quienes habitan en este sector, trabajando siempre con esa convicción, de mantener el ornato de la ciudad limpia. Muchas gracias, don Cherry. Muchas gracias a usted, bienvenido al señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto regresamos a estudio.